Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo muy relacionado a todas las consultas que estoy teniendo de manera privada. ¿Qué piensa mi ex? Creo que esto está muy relacionado a parejas que ya mantienen un contacto cero, bueno, exparejas. Bueno, en caso de que estés conociendo a alguien, ¿qué piensa esta persona especial de mí? Vamos a ver qué energía está rondando, qué energía hay en esta persona. Vamos a pedirle consejo al tarot sobre esta incertidumbre que tenemos. ¿Qué piensa mi persona especial, mi expareja sobre mí en este momento? La energía de el ahora, ¿sí? Obviamente que el tarot es general en este sentido porque es una lectura que puede conectar con vos o no, o un poco. Trata de usar tu objetividad y claramente fijarte qué es lo que conecta con vos, ¿sí? Es una lectura general que lo demás vuelve al universo, ¿sí? Vamos a empezar. Opción 1, Osho Zen, vamos a usar Nefertiti. Opción 2, Ryder White, Rosacruz, vamos a usar los caracoles. Y opción 3, vamos a usar Flor de Loto. Conectá con la lectura que más te llama la atención, con el tarot, con el deck. Y, bueno, vamos a empezar. Tómate el tiempo que quieras y empezamos. Muy bien. Empezamos con la Nefer. A ver qué piensa mi persona especial. Creo que hoy me quiero centrar en lo que es la mente, los pensamientos, ¿sí? No voy a ahondar en sentimientos, ¿bien? Solamente. ¿Qué piensa mi persona especial, mi expareja sobre esta situación que estoy viviendo con él, con ella, sobre este distanciamiento o sobre si esta persona tiene pensamientos aparte de la amistad y quiere algo más? Vamos a ver qué dicen las cartas Ojo Zen, que son tan asertivas, tan predictivas. Voló una carta de estilo misil. Vamos a dejarla ahí. La voy a buscar porque tiene que estar en el mazo. Y encima, ¿qué carta? La participación, los cuatro elementos. Bueno, me está un poquito más. Muy bien. ¿Qué piensa mi persona especial de mí? ¿Se animará a hablarme? ¿Me llamará? Piensa en mí, porque esta la voy a dejar en un costadito y después la miramos. Piensa en mí. A ver qué onda. Mientras voy sacando las cartas, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, en YouTube. Que me sigas por Instagram, Supernova y un bajo Tarot. Y te invito a mi fanpage de Facebook también que me sigas, Supernova Tarot. Subo contenido en las tres redes. También tiene un grupo de Facebook que voy a dejar el nombre de grupo en la descripción, en la cajita de descripciones para que tengas también tu grupo. No es solo de Tarot, sino de esoterismo. Así que, bueno, te invito a que participes. Que compartas algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. ¿Bien? Bueno, a ver. Familia Supernova. ¿Qué dice esta carta? ¿Qué dice este o yo sé? ¿Qué piensa? Bueno, esta es una opción que es muy probable que esta persona realmente no se anime a expresar lo que piensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber dos opciones. Una, que esté ya saliendo con otra persona, que esté vinculándose con alguien más. Y esto le genera como un colapso, ¿sí? Porque está en constante comparación. Comparando lo que hacías, lo que no hacías, lo que esta persona nueva hace, lo que no hace. Comparando. No voy a entrar en detalles. ¿Bien? Y esto crea una inestabilidad muy grande, ¿sí? Yo creo que esta persona decidió soltar la conexión que tenía con vos porque se sintió en desventaja, ¿sí? Y esta desventaja claramente hizo dudar y tuvo la opción de estar con alguien más y la tomó, ¿sí? Creo que, no salen cartas de arrepentimiento, ojo, no veo acá que piense en un arrepentimiento. Al contrario, creo que esta persona por momento se siente muy abundante y la está pasando súper bien con su nueva conquista, ¿sí? Pero déjame decirte que por más que esta persona haya sentido que lo más maduro y lo más racional era alejarse y probar con otra persona. Sigue recontrastalqueándote en las redes sociales, te sigue buscando, te sigue... ¿Quieres saber de vos? Si te bloqueó, déjame decirte que tiene cuentas falsas, que te ve todo lo que posteas. Así que es una persona que realmente quizás por el afuera parece que sí tomó la decisión, voy a estar con otra persona, fuiste en mi vida, pero no es así, ¿sí? Está totalmente conectado aún. Claramente está dejando fluir esta nueva relación que tiene. Si no tuviste contacto con esta persona en el sentido de que nunca pasó nada y es alguien que te gusta, no fuiste beneficiado o beneficiado en la elección porque se ve que eligió otra persona más aunque estabas en la elección, ¿sí? Así que, bueno, claramente se ve opción uno que esta persona te stalkea, te piensa, te compara, tiene un desequilibrio y esto le genera un estrés muy grande, el tema de quizás no estar segura con la elección que tuvo y, bueno, se ve que están en diferente sintonía, en diferente vibración, ¿sí? Yo creo que vos, esto realmente no fue algo pasajero, es algo que te tocó muy de cerca, tocó tu ego y esto simplemente es un momento, creo que viviste, ¿no? De angustia quizás. Pero las cartas lo que me dicen es que, bueno, a ver, tuviste que pasar esta situación, claramente para aprender muchas cosas de tu vida, de tu personalidad y para sanar, ¿sí? Soltar y sanar, soltar y sanar. Así que a eso tiene que estar tu meta, dirigite en ese camino, soltar y sanar. Bueno, opción uno, hoyosén, vamos a dejar la carta de soltar arriba. ¿Qué piensa tu persona especial, tu expareja sobre vos? Dependientemente de cuánto hace que no estén, eso es un mensaje general, así que, bueno, vamos a ver qué dicen las otras opciones, vamos a seguir con caracoles. Carot, rider white, colorama. Muy bien. Vamos a sacar las cartas de la opción dos, estas las voy a leer como salgan. Bueno, esta opción, caracoles, siempre le digo a mis alumnas de tarot que, es importante ver cómo salen las cartas, porque más allá de que cada carta se puede leer al derecho simplemente, que tiene su connotación negativa y positiva, el que sale a negativa también te da un indicio de lo que significa la lectura. Y para el lado que hay que empezar a leer, ¿sí? Si querés una lectura privada o, bueno, tener más detalle de lo que es el curso de hoy de tarot, me podés escribir a mi mail, supernova.tarot.2019.gmail.com. O acá abajo en la descripción también está mi WhatsApp. Mientras que sea solo para eso, me podés escribir. Ok. Bueno, a ver. Yo creo que esta carta, al haber salido en el centro de la lectura, ya me está diciendo todo. La Torre habla mucho sobre cierre de ciclo, soltar. Y yo creo que esta persona pasó página de manera radical, ¿sí? Claramente piensa en vos, pero no está pensando a modo pareja o a relación o conquista, sino a modo de quizás todo lo que hice para nada. O todo lo que luché para no conseguir nada. Es una persona que se sintió mucho también en desventaja. Me pasa, la verdad que tengo una energía acá muy similar a la lectura anterior. Pero con la diferencia de que esta persona no te compara, sino que esta persona dijo, no más. Se terminó esta historia. María, gracias por todo, sigo adelante con mi vida, ¿sí? Y no veo que te salquee, no veo que te busque. Yo creo que esta persona claramente decidió tomar esta decisión porque necesitaba dejar de sufrir. Necesitaba darle paz a su mente. Y su mente le dijo, bueno, si querés paz, tienes que pasar página. Y es lo que está haciendo. En el caso de que sea una persona que nunca tuvo algo con vos y que, bueno, querés saber qué es lo que siente, qué es lo que piensa en realidad, porque es la lectura de pensamiento, reacostumbrada, qué siente, qué piensa, qué hará. Quizás en su momento pensó en algo más con vos. Pero hubo opciones que le tiraron atrás todo, ¿sí? Eso es lo que te puedo decir en cuanto a esa situación, si es alguien que nunca pasó nada. En cuanto a una expareja, creo que esta lectura lo que me dice es, bueno, querés ver qué onda que piensa esta persona de vos. Esta persona obviamente piensa en vos porque fuiste alguien importante y significativo en su vida. Pero no piensa en regresar, no piensa en llamarte, no piensa en buscarte, no piensa... Porque ve que el momento entre ustedes ya pasó. Ya pasó. Y ese momento claramente genera dolor. Decir algo así, obvio. Pero creo que el dolor tiene que ser momentáneo. Porque hay que aceptar la situación y seguir adelante y no estar enganchado a la misma energía del pasado, ¿sí? Si querés un cambio en tu vida, te lo recomiendo porque es algo que aplico para mi vida. Centrate en el presente, proyecta futuro, que tus pasados sean lindos recuerdos y que no te estén tirando a la amargura. Porque no lo permitas directamente, ¿sí? Tenés el poder para no permitir eso, ¿ok? Bien, opción 2. Vamos a ver qué dice la opción 3. Flor de loto. Esta la dejamos acá. Bien. Usamos las cartas egipcias. Vamos a utilizar solo los alcanos mayores y vamos a ver las cartas al derecho, ¿sí? Ya lo digo antes de empezar. ¿Qué piensa mi expareja, mi persona especial? ¿Qué piensan de mí? Ok. 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 Bueno, muy bien. Opción 3. Flor de loto. ¿Qué piensa? Bien. Acá es otro panorama totalmente diferente. Acá vemos, más allá de todos los sentimientos que pueda haber en estas cartas, creo que su mente está muy involucrada al día a día con vos, ¿sí? Primero déjame decirte que esta persona piensa que lo de ustedes está divinamente guiado, que son almas o llamas gemelas. Creo que esta persona ha tenido ciertos problemas, quizás hasta de celos obsesivos o relación cíclica. No sé si están al borde del narcisismo o qué situación, pero lo ha vivido con mucha intensidad, ¿sí? También veo que es muy probable que hayan surgido ciertas infidelidades o situaciones de tres que son momentáneas porque él o ella tienen su corazón en vos y su mente, en ti, en tú, en vos. Esta carta lo dice todo. El sol. Creo que esta persona, las cartas lo que me están indicando es lo siguiente. Tiene una atracción física por vos impresionante. Claramente sos como su hombre ideal, su mujer ideal en cuanto a estereotipo. Sí, claramente tienen una idealización súper marcada y quiere seguir adelante con lo que tengan. Quiere darle para adelante, quiere comunicación en la inmediatez. Si es alguien que no conoces o que te gusta mucho, déjame decirte que va a ir adelante por vos y que van a estar juntos porque sale pasión, sale fuego, sale ganas de estar con vos, atracción sexual, nivel Dios. Y, bueno, se ve que claramente esta persona anhela la justicia en su vida. La justicia es el amor reciproco, dar y recibir de la misma manera. Y esto es algo que pregoria mucho que es esta persona y le gusta y quiere que sea esto con vos, ¿sí? Déjame decirte que si estás en un impas con esta pareja, acá no se perdió nada, ¿sí? Acá, al contrario, las cosas van a resurgir. Y ese resurgimiento, déjame decirte que viene acompañado de muchas cosas positivas, ¿sí? Estaría bueno que esta carta no haya salido porque me habla mucho de, o infidelidad, de lo que se oculta a simple vista, lo que no se ve. Porque las cartas que tienen lunas hablan sobre eso, sobre algo que está ahí tapado. Pero yo creo que esta persona no es que te quiere traicionar o algo por el estilo, sino que es más que nada la desconfianza por sus problemas personales que haya tenido, que lamentablemente te los transmite a vos, ¿sí? Así que esto se soluciona en terapia con una idea espiritual, con leyendo, mirando videos de YouTube. No es algo que es difícil de solucionar, simplemente es autoestima. Se llama autoestima y si esta persona trabaja su autoestima, es más probable que ustedes puedan lograr al futuro tener una relación sana, ¿sí? En el caso de que hace mucho tiempo que no ves esta persona, esta persona está con muchas ganas de comunicarse con vos, ¿sí? Acá sale, sale la comunicación, porque bueno, porque le gustas mucho, le atraes mucho, piensa que sos muy inteligente, que tenés mucho para dar y que realmente no te quiere perder al 100, ¿sí? Esta es una persona que no se recicla, que no quiere pasar página y que, bueno, claramente seguís estando en su mente de manera muy presente, de manera diaria, digamos, déjame decirte que se levanta y estás ahí, tu cara, en su mente, en el primer momento del día y en el último, ¿sí? Y bueno, se ve opción 3, que es muy probable que pronto estén juntos o algo suceda mágico porque se ve que esta persona, como lo dije al principio, de esta opción, siente que esta unión está divinamente guiada, como llama, gemela, alma gemela y, bueno, claramente no va a dar su brazo a torcer, ¿sí? Y bueno, hoy me levanté con muchas ganas de hacer este interactivo, ¿qué piensa? Quería mandar en la mente, ahora después voy a subir otros interactivos más, espero que les guste y que les sirva de meditación. Les mando un beso grande, no se olviden de suscribirse, yo ya me suscribí, y compartir y darme ese apoyo con ese súper like. Un beso grande, hasta luego.